¿Quieres recargar con seguridad y al mejor precio tus Codpoints? Eigroshop es la opción más confiable y rápida que vas a conseguir. Hacen la entrega el mismo día, cuentan con múltiples métodos de pago y lo mejor de todo es que tienen un 40% de descuento para tus recargas. Así que, ¿qué esperas? Consigue el link en la descripción de este video. Tenemos malas noticias para Codmobile, ya que la comunidad está bastante molesta y Activision debe tomar cartas en el asunto rápidamente. En este video vamos a estar analizando cada uno de los puntos o temas a tratar para luego darles mi opinión o solución a cada uno de ellos. Quiero aprovechar para mandarles un gran saludito a Gonzalo, Zambi, Marisol Mota, Alejandro Droid y un feliz cumpleaños para Señor Exterminador. Muchísimas gracias chicos por todo su apoyo, les envío un besote enorme. Antes de continuar quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo. Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido. Ahora sí, continuemos. Bueno chicos, hoy estaremos haciendo un video algo diferente y el título créeme que no es para nada un clickbait o algo por el estilo, ya que este mes ha sido algo desilusionante más que todo para la comunidad de parte del Codmobile. Con desilusionante no me refiero a que el juego esté muy mal hecho o algo por el estilo, ya que por todo lo contrario, en lo que a mí respecta y seguramente muchos estén de acuerdo conmigo, es que Codmobile a día de hoy es uno de los juegos para móviles más exitosos de los últimos años. Si bien su optimización cada temporada es un poco más exigente debido a la implementación de nuevos gráficos, mecánicas, modos de juego, mapas, eventos y demás, la experiencia que te brinda tanto en el modo multijugador como en el modo de barrel royale es bastante dinámica y variada, por lo que es muy difícil aburrirse de este juego. Más allá de que muchos digan que el Codmobile está muriendo, la verdad es que esto está muy alejado de la realidad, ya que así como se retiran algunos jugadores veteranos, también llegan muchísimos jugadores nuevos buscando la gran experiencia y variedad que el Codmobile les ofrece. Esto se puede ver claramente en la gran inmensidad de creadores de contenido que hay activos todavía dentro de este título y también la gran actividad y publicidad que se maneja a través de las redes sociales, especialmente en plataformas como YouTube, TikTok, Instagram y demás. Sin embargo, no todo es color de rosas y es por esta razón que hoy vamos a estar hablando acerca de los puntos por los cuales la comunidad está bastante insatisfecha. Empezaremos primeramente con el tema de la ruleta del torneo. Muchas personas cuando se enteraron de que Codmobile estaría regalando CPs gratis a la comunidad, se habían contentado bastante ya que después de tantos años de estar invirtiendo tiempo y dinero a su juego móvil favorito, ya era hora de que nos dieran algún incentivo mínimo y sin embargo nos llevamos la desilusión de que las probabilidades para obtener dichos CPs eran demasiado mínimas. Esto por lógica no contentó para nada a la comunidad e hizo que muchos usuarios incluso dejaran de jugar al torneo, ya que lo tomaron como un tipo de burla más allá de las recompensas que dan cada nueva temporada al llegar a las 100 coronas. Esto debido a que no a todos les gustan los camuflajes de liga y por ende no le ven sentido a participar. Sé que obviamente no es una buena idea regalar tantos CPs gratis o al menos de forma fácil, pero se podrían haber mejorado un poco más los porcentajes de obtención o en vez de dar un premio máximo de 300 CPs, dar al menos 50 CPs para que la comunidad que participó a full en el torneo invirtiéndole tiempo y ganas tenga mejor probabilidad de ganar una mejor recompensa que solo créditos o tarjetas de experiencia. Sé que Activision no lo hace con ninguna mala intención, pero como consejo para que la comunidad esté más conforme, no estaría nada mal que mejoren a futuro las recompensas o que al menos se mejoren los porcentajes de las ruletas para que los jugadores tengan un poco más de esperanza y motivación para seguir participando. Déjame saber acá abajito en los comentarios qué opinas acerca de esta idea para futuras actualizaciones en cuanto a la ruleta o recompensas del torneo. Otra de las polémicas y seguramente de las más fuertes es acerca de los múltiples eventos que han ido saliendo este mes y que ha dejado a algunos con buen sabor de boca y a otros no. El primer evento es el del tráiler filtrado desde la página oficial de COD Mobile, donde solo teníamos que contar unas pelotas playeras, ingresar a la página del evento, colocar los datos solicitados y la cantidad correcta de balones. Con esto te estaban asegurando una cantidad jugosa de 1000 CPs y esto le hizo bastante ilusión a las personas. Pero luego se dio a conocer que este evento solo estaba disponible para Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. Esto obviamente no le sentó nada bien a la comunidad, ya que no sería la primera vez que a LATAN se le haga a un lado en este tipo de eventos. Solo imagínense la gran cantidad de personas que pasaron horas y horas contando la cantidad correcta de balones, para que luego se confirmase que no iban a recibir ninguna recompensa si no eras de esos países. Esto también sucedió con el evento 10-14. En este caso sí se tomó en cuenta a LATAN, pero únicamente para el país de México. Para el que no lo sepa, pues básicamente este es un evento de inicio de sesión que dio inicio el 21 de agosto y dura hasta el 3 de septiembre, donde por solo iniciar sesión mediante un link encontrado en las páginas oficiales de Cod Mobile LATAN, podrías ganar un arma mítica, artículos épicos o un arma legendaria. Por esto decía que a algunos les quedó un buen sabor de boca y a otros no. Pero hay que entender que México es el país de Latinoamérica con mayor cantidad de jugadores activos por un gran margen de diferencia. Así que en mi opinión, esto no estuvo nada mal por parte de Activision, pero así como hicieron este gran evento disponible para México, seguramente a futuro hagan un evento así, pero incluyendo a otros países de Latinoamérica. También sería perfecto que de buenas a primeras, en los trailers o fotos filtradas de los eventos, de una vez se mencione para qué países estaría disponible y así no se ilusione gran parte de la comunidad. Otro de los eventos que también dio mucho de qué hablar fue el del personaje gratuito de Mara Kawai, ya que solo con registrarte en Amazon Prime podrías conseguir un código que al canjearlo te daban este personaje. El problema es que si no contabas con una tarjeta de crédito para registrarte, no podías iniciar la prueba del mes gratis y por ende no te daban el código, por lo que tenías que pedirle a alguien que te lo regalase. De todas maneras, este mini evento tampoco estuvo para nada mal ya que muchísimas personas pudieron obtenerla y fue una recompensa sin restricción de países por lo que este es el tipo de eventos que a la gente le motiva. Vuelvo y repito, este no es un video para tirar hate o algo por el estilo, sino más bien para que Activision tome un poco más en cuenta a la comunidad que le ha invertido bastante tiempo y dinero al juego. Finalmente, en cuanto a temas de optimización, debemos de tener en cuenta que a día de hoy el mercado de móviles ha ido evolucionando y es normal que los juegos exijan cada vez más recursos debido a que si no se adaptan al igual que los nuevos títulos que van saliendo, pueden perder su jerarquía y esto es algo que COD Mobile no se puede permitir. Así que más que todo, este video de hoy fue para calmar un poco las aguas acerca del futuro del juego, en cuanto a temas de eventos para que próximamente seguro Activision tome cartas en el asunto en cuanto a animar mucho más a su gran comunidad. COD Mobile no deja de ser mi juego preferido para móviles y seguramente el de muchos también, por lo que debemos tenerle paciencia ya que a nivel de mecánicas, variedad y demás, el juego es una completa joya. Déjame saber acá abajito en los comentarios qué opinas acerca de los últimos eventos y si crees que próximamente se incluyan a más países, especialmente de Latinoamérica. Y listo mis fieles, hasta acá el video del día de hoy. Si te ha servido de ayuda y te ha gustado, por favor déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte activando la campanita de notificación para estar al tanto de más contenido así. Sin más nada que decir, yo me despido, les envío muchísimos besos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.